Ha sido la propia Concejalía de Juventud quien ha dado a conocer la apertura de este plazo de inscripción que está dirigido a jóvenes oriolanos de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años que organiza esta concejalía en colaboración con el Departamento de Juventud de la Diputación de Alicante. Cuentan con 35 plazas que se reparten entre los municipios de la comarca, de manera que a Orihuela le corresponde un total de 15 plazas. Que se podrán estas plazas, estas 15, ampliar, esto es importante para aquellos interesados, en caso de que no se completen las de otras localidades. El plazo de inscripción finaliza el próximo viernes, día 10, aunque la formación no comenzará hasta el 5 de septiembre, por lo que hasta el 14 de noviembre los alumnos recibirán clases los sábados en horario de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Y es que el curso gratuito y homologado por el Instituto Valenciano de la Juventud, IBAJ, está distribuido en una duración de 125 horas teóricas que se impartirán en las inmediaciones del Palacio del Agua y 125 horas de práctica para las que la Concejalía de Juventud podrá dar a disposición de los alumnos una relación de empresas colaboradoras, a pesar de que pueden seleccionar otra distinta. Desde el área de juventud quieren fomentar la formación entre los jóvenes, ya que este curso puede suponer una oportunidad laboral para ellos. Los interesados en participar en este curso de formación pueden descargar el formulario de inscripción desde la página web www.eajef.org y reenviarla por correo electrónico a la dirección secretaria.eajef.org Por otra parte, la Concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Orihuela, Sabina Galindo, ha recordado que otras de las actividades que se están llevando a cabo estos días desde la Concejalía en materia de formación es el curso de inglés preparatorio para el examen de nivel B1 que se está impartiendo en el edificio Poeta del Pueblo de lunes a jueves en horario de 9 a 13 horas. La formación que comenzó el pasado día 1 de julio y finalizará el 16 de este mismo mes cuenta con la participación de 20 alumnos de edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. Ofrecen con este curso la posibilidad de preparar y afianzar sus conocimientos de este idioma de manera que puedan superar los exámenes de la Universidad de Cambridge. Así lo ha manifestado la propia Concejal de Juventud, Sabina Galindo.